Música Música Eh... Pensabas irte sin decirme nada. ¿Qué quieres? Una habitación. Porque esto es un hotel y para dormir hay que pagar. Bueno, me he quedado dormida porque estaba esperándote. ¿Dónde estabas? El porta. Vale, eh... Me merezco que estés así de borde conmigo. Tirso, que no te he hecho mucho caso estos días... No significa nada, de verdad. Es que he tenido muchos problemas. Ya está. No quiero más excusas. Ya está. No son excusas, es lo que ha pasado. Ana, no te enfades. Que haya estado ocupada de verdad que no significa que no me importes. Claro que me importas. Me importa mucho lo que te pase y claramente te pasa algo. Pues permíteme que dute mucho que te importe. Va, no seas injusto. Además, tú tampoco eres una persona muy comunicativa. Yo te he preguntado varias veces que qué te pasaba y me has dado largas. Si te lo tragas todo siempre, eso no es mi culpa. Ya, vale. No te voy a negar que... Que sea... Cerrado y que no... Pero eso no tiene nada que ver con lo que ha pasado estos días. ¿Por qué no hemos quedado esta semana? ¿Ha sido por mí? El primer día después de la fiesta. Por Sergio. Después por no sé qué del plan de ventas con tu madre. Luego que si estabas trabajando y se te olvidó. Claro. Y lo del vídeo. No sé pero me da la impresión que todo gira en torno a ti. A mí. Tu boda. Tu no boda. Tu madre, tu fiesta, tu taller. Tú, tú, tú y tú. Vale, eso es un poco verdad. Pero te juro que quiero conocerte. Solo necesitas a los demás para que sean tu coro. Quieres a la gente a tu alrededor para que estén a tu disposición donde y cuando tú quieras. Hoy has venido a hablar algo, ¿verdad? ¿Un problema? Pues mira, no. ¿Una celebración? ¿Ves? Conmigo no cuentes más. Estoy... cansado de bailarte el agua. P лесa. Uniones... ...